O sea, la verdad es que a veces esto me indigna un poco la verdad Pero bueno, que la vamos a hacer La del bloque Dupidu Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un video de Skyward Y nos encontramos aquí en los servidores de QGames Para echar un par de partidas suculentas Estamos aquí en el mapa de time Porque desgraciadamente Hoy no tengo time para grabar un video No, en verdad sí tengo time Así que vamos a darle ya, como siempre, kit full hierro para comenzar la partida Y como no, quería mandarle un saludo a todos los platiritos que me acompañan en esta primera partida Que hoy, la verdad que el servidor va bastante mal Será porque es sábado Será porque hay tritan mis personas jugando No lo sé, pero la cuestión es que esto va como el culete Vale, tranquilos, porque si viene alguien, este hombre va a pillar Mira, 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 mira Mira, 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 mira Venga, sí, venga Yo, para ir full diamante, ¿sabes? Y el tío viene tomoteado Señor, que hay que mirar antes de venir Cuántas cosas tiene el otro Ay, 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 pobrecito Bueno, no pasa nada La cuestión es que ahora tenemos los cofres de esta isla también para mí Mira, mira, a ver si este Uy, si este hombre se llega a tirar acá, chaval ¿Qué pasa, amigo? ¡Hombre, hombre! ¿Qué tal? Venga, weh, 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 weh Vale, perfecto Este hombre también ha muerto Ya voy full diamante Con la espada cheto Con un montón de bloques Y un montón de cosas Madre mía El que venga a por mí Va a sufrir La ira del plátano cabreado Chaval, ¿por qué estoy cabreado? Porque es que así no se puede jugar Hay un montón de lag Ya os digo que a veces Ves bloques que no están Aparecen bloques La gente se queda congelada Y de repente está en tu cara O sea, es bastante extraño Por así decirlo Y a mí, no Vale, con cuidado Lo ha fallado, lo ha fallado ¡Wow, wow, 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 wow! El más y saltarín Venga Ya os digo ¿Habéis visto a ese hombre congelado? Pues eso es lo que suele ocurrir ahora En Cubecraft Vale, eh Vale, con cuidado Necesito algo de comer, nada más Solo algo de comida Algo de comida, por favor Vale, señor ¿Quiere usted jugar al arquito? Jugué más al arquito, venga Jugué más al arquito ¡Ay! Jugué más al meternos para aquí abajo Venga, a ver, señor Jugué más al arquito Venga, jugué más al arquito Venga ¡Ay! ¡Ay, al arquito! 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 ¡Qué bonito! Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, muérase Muérase Vale, hasta luego Vale, muy bien Perfecto, perfecto Llevamos a cinco personas He pillado aquí algo suculento He pillado un plátano solo para comer Es lo único que tengo, ¿eh? Solo tengo un plátano Así que me lo voy a tomar ya Ahí lo alejo Hay un Pikachu todo suculento Venga, Pikachu Eres tú, mi contrincante Ahora aquí voy Amigo, amigo Tengo un arco tochetao ¡Ay! Aquí viene, aquí viene Aquí viene, aquí viene Pikachu Aquí viene Pikachu ¡Ay, adiós Pikachu! ¡Murió! ¡Ja, ja, ja! Vale, perfecto La táctica de te desgasto Porque eres un Pokémon Y no tienes super pociones ¡Ja, ja, que es de! Vale, esto por aquí Esto, otro por acá Ahora sí que tengo comida Es bastante bueno Y solo queda un hombre Que es el que está acá en el medio Vale, guerra épica Guerra épica contra este señor Si no me tira Vale, vale, vale Aquí voy ¡Uah! Muy bien Vale, señor Usted y yo Yo contra usted El mal contra el bien ¡Uah! Venga, venga, vamos Empezamos el P.O.P. Empezamos el P.O.P. Venga, venga, venga Se la lío, se la lío, se la lío Se la lío, se la lío, se la lío Vamos, vamos Ahora llega el primer golpe del señor Pero yo lo tiro a tomar por saco ¡Hasta luego, compañero! Y ganamos esta primera partida Así que ahora para lo tenéis dos Nos vemos en la segunda ¡Más C.W.I.N.! Yo creo que la primera partida Ha sido rápido y furioso Rápido porque he ido muy veloz A por la victoria Y furioso, tío Porque es que Yo no entiendo Cómo puedo ver Tanto lag en el señor O sea 30.000 personas Ahora mismo conectadas En una memoria de soya De Minecraft Online Y hay gente que está en su Y de repente aparece en la tuya Los bloques desaparecen Yo no entiendo nada Pero bueno, no pasa nada Nos encontramos ahora En mi mapa preferido Estamos en Taiga Y vamos a intentar ganar Más rápido y más furioso Todavía esta partidita Venga, ahí que nos vamos A ver, en este cofre No me ha tocado gran cosa Pero como tengo la armadura Esto va bastante bien por ahora Vamos a continuar Siguiente isla Donde hay un señor Aquí delante Venga, voy a subir un poquito Un poquito Vale, saltamos ¿Qué tenemos por acá? Aquí está el amigo Hombre, amigo No, vengase usted aquí Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal Cristóbal Perfecto Un peto diamante Que tenía ese hombre ¡Woo! Tenía ese hombre encima Y no me había dado ni cuenta ¡Ole! Vale, tengo la espada cheta Tengo ahora el peto diamante Aquí abajo No he dejado nada Sí, unas flechas Tengo un plátanote por acá Un casco de cuero No sirve para nada Pero oye, me lo meto en el inventario Por si los mosquitos Aquí se ha dejado algo el señor Ábrete ¡Mira, mira, mira, mira! Ábrete, sésamo Ahí está Un montón de bloques Por el otro lado no me vienen Así que vamos a continuar Yendo a por esta señora de acá Hola, señora suculenta Señora suculenta Señora suculenta Mira en las que ¡Ahí! Esa señora ni se movió ¡Oh yeah! Vale, tenía usted un arco Sí, perfecto Ya podemos ir a por el siguiente enemigo Que se encuentra ahí delante Tiene también un pedido de diamante Muy suculento El cual va a ser mío Aunque yo ya tengo uno Pero bueno, da igual No pasa nada Adiós Compañero 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 Responde ¡Lol, ol, ol, ol! Responde, pero no así ¡Lol! What the fuck Y ese pedazo de pin canario, tío ¡Lol! O sea, yo quería despertarlo, ¿vale? Porque estaba durmiendo Pero no despertarlo Y en plan errabietado Que está más furioso que yo, ese hombre O sea, madre mía Fuerte, tío, crazy, ¿sabes? No, tra... Eh, pero, pero señor Vale, tengo un pico, tengo un pico Sí, señor Pero usted No me tire esos huevos tan agresivamente Le voy a tener que pegar, ¿eh? Venga, compañero Vale, ahí le voy Ahí que voy ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena me da usted! Adiós, amigo Vale, perfecto Por aquí no hay nada tampoco Madre mía Pero que han ocho personas todavía Y yo he matado por lo menos A cinco o a seis Cuento yo, ¿eh? A cinco o seis he matado yo O sea, ¿dónde está aquí la gente, Mike? ¿Dónde están todos, Mike? Respóndame usted Vale, por aquí no hay nada Vamos a ver, por aquí algo de comer Algo suculento Me falta el solo Bueno, me falta todo menos el peto, ¿sabes? Me faltan unos pantalones Unas botas Uy, ese señor tiene todo lo que necesito You got You got all I need, baby Venga, por acá Ahí viene este hombre Todo motivado Todo motivado este hombre Es el cosito, el cosito Es hacker Madre mía What the fuck Menos mal What the fuck Venga, muérase usted Winoninka Winoninka Vale, 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 vale Vamos a ver El tío no pega What the fuck El tío ni siquiera me ha pegado un golpe Se ha dicho Ah, mira, es Maxi No lo voy a pegar No sé Cosa muy rara Vale, cuatro personas Vamos a continuar Ahí delante hay un hombre haciendo puente Y... Uy Uy Casi le tiro Vale, este peto de diamantes para mí ¿Qué más puedo poner por acá? Los huevetes Estaría bien tener un cubito lava en Minecraft Lo único que me gustaría tener ahora mismo Porque así puedo achicharrar a la gente Que por cierto Los que quedan O sea, ¿dónde están? Vale, se están matando Se están matando Vamos, chaval Maxi, tienes que llegar Vamos, vamos Ahí delante había un señor Mira, ahí se está peleando Pelea, pelea, pelea Ahí delante Vamos, Maxi, tienes que llegar Vamos Continúa por acá Por acá Vamos, solo queda uno ¿Eh? Solo queda Mr Mr En serio ¿Tienes ese nombre, loco? En serio ¿Usted tener ese nombre de ahí? Vala, 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 vala a comenzar, y allá que nos vamos, venga, quiero batir el récord de esos 3 minutos por la partida a ver si es posible en este mapa, pero depende mucho de los demás, no solo de mí, porque si hay algún team si hay gente metía en su isla haciendo trampas, o lo que sea va a ser muy complicado, pero oye, yo lo voy a intentar, venga, perfecto, voy a equiparme rápidamente, voy a ir al lado ya, a repartir un poquito amor, que si no, la gente se equipa y luego pasa lo que pasa, venga, hay que voy vamos, vamos ahí está, se ataco, se ataco, se ataco se la lio, se la lio, partísima, y este señor va a acabar muriendo, ahí está, perfecta la jugada, me la ha jugado muchísimo nunca mejor dicho, y ha salido bien la cosa, salto, epiquísimo así que like por esa gran jugada aquí en Skywars oh yeah, vale, perfecto continuamos, siguiente isla donde hay un señor que se ha pirado al otro lado, creo yo, pero bueno, no pasa nada porque tengo un montón de cositas para darle a ese hombre, venga, quiero pillar un poco más, no, 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 quiero pillar el cubo de Rubin, no así que nada platanitos, por favor de todo muchísimo este vídeo de Skywars apóyalo para más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego platanitos ¿What the fuck?